Hola a todos, soy Ingrid del Penalty de Radio Marca Barcelona y quiero animaros e invitaros a escuchar el programa todos los martes y todos los jueves de 8 a 9 de la tarde. Lo podéis hacer a través del 89.1 de la FM o si lo preferís a través de internet radiomarcabarcelona.com barra elpenalty. Un beso muy fuerte.